Dona educación. Dona futuro. La forma de tomar clases en la UPN cambió radicalmente. Necesitamos equipo de cómputo y celulares para no abandonar nuestros estudios en las unidades de la Ciudad de México. Si tienes algún celular, tableta, laptop o computadora de escritorio, ¡apóyanos! Secretaría Académica te espera en la Puerta 3. Vienes hasta el 2 de octubre, de 10 a 14 horas. Recibirás un comprobante foliado y un certificado de agradecimiento. Comunidad UPN, siempre solidaria y más unida que nunca.